Que hay un ladrón en el barrio, entonces, ¿qué pasa? El ladrón me robó una bicicleta. Yo hablé con él, él me dijo que tenía empeñado por mil pesos, que tenía que dar mil trescientos pesos. Y yo le dije que necesitaba mi bicicleta, pero ¿qué pasa? Él no fue a llevarme la bicicleta, él lo que fue a robarme otra vez hoy a mi casa, pensando que yo no estaba en la casa. Entonces, nos tiene a todos los que estamos aquí, que se nos ha metido a robar. Entonces, fuimos al cuartelito. Tierra de Vista del Valle. Del cuartelito nos mandaron al cuartel general. Cuando vamos al cuartel general, la fiscal que está ahí, lo que nos dice que tenemos que cada uno tener una denuncia. Y a través de la denuncia tener cada uno cinco testigos. Entonces, si ya me fue y me robó mi casa. Entonces, ¿cómo se llamó ese presidente? Él se llama Melvin Checo. Y ya tenemos videos de rompiendo la cámara. Y también, la niña, tenemos una por aquí que la niña, él se metió a robar. Cuando él vio que le salieron de repente, le tiró una piedra y tuvo que matar a la niña. Entonces, lo que queremos es que las autoridades hagan algo. Porque yo mismo estoy aquí, dejando mi trabajo, dejando mi trabajo, dejando qué hacer, perdiendo mi tiempo, pues no fracasar. Porque yo vengo aquí para no fracasar, porque fui al cuartel, para no meterme en problemas. Pero entonces, la justicia ya lo que quieren es que uno haga trope, tome la ley con su mano. Porque ellos no quieren hacer nada. Porque si me roban, y les roba todo, entonces quieren que todito, y habiendo videos, pues les mostramos los videos. Y dicen que aún así tenemos que buscar cinco testigos cada uno. Entonces, no entiendo cómo es que la policía procede. ¡Gracias!